El accidente del accidente El accidente del accidente ¿Cómo fue el accidente? Yo estaba dejando la señora que a mitad de nosotros ella va para... ¿Para Punto Plata? Se me parea de dejarla y el auto está accionado y dejando y cuando miro para el entrevistado veo que en ese vehículo ese camion está por encima de nosotros ¿Y también le dio a este? Sí, a los tres había otro un N20 ahí también le dio Entonces cuatro vehículos involucrados en este accidente ¿Y cómo está la señora de salud? Ella está bien O sea, ella estaba ya desmontada Ella estaba desmontada y se me trajo ¿Y el carro tuyo entonces le dio a ella? No, él Le dio el carro mío por atrás y lo echó para adelante, le dio a él y se me dio para allá y se me dio a ella El camion me sacó, me metió para el medio Ok, gracias, muchas gracias ¿Pero tú está bien? Un buen pesito en la cabeza Ok Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!